La Universidad Nacional de La Plata La Universidad Nacional de La Plata La Universidad Nacional de La Plata la discusión posterior y que tiene que ver con algo central como es la escuela secundaria en lo que no solamente en este presente se viene discutiendo, sino que sobre la escuela secundaria se viene discutiendo ya hace bastante tiempo. Obviamente que la legislación vigente generó condiciones para la secundaria a nivel nacional que tienen que ver con la obligatoriedad. Y la obligatoriedad generaba las condiciones para cuál es el lugar del Estado para analizar esa obligatoriedad. Y entonces un poco los ejes que preparé como para compartir están centrados en cómo las políticas públicas pueden ir generando o produciendo cambios que la verdad que llevó mucho tiempo. La obligatoriedad interpeló fuertemente al sistema educativo y específicamente a nivel inicial y secundario. Pero el nivel secundario se caracteriza, o por lo menos la categoría que encontré para caracterizarla de complejidad. Principalmente porque tiene una historia y un sello selectivo, porque su propia estructura y la definición y la designación de los docentes no podía ser por la clase. Y también en ese sentido, ¿por qué principalmente? Y por eso pongo la legislación porque solamente tiene, o tan solo 10 años de obligatoriedad. El nivel secundario y mi ejes en la provincia de Buenos Aires no solamente que tenía una estructura privada, sino que no se podía garantizar el derecho a la educación de los y las jóvenes que iniciaban en el primer año, pero no tenían un lugar, ni siquiera un lugar, una escuela donde terminar su sexto año. En la gestión estatal, cerca de 3.000 escuelas, 2.200 de ellas, solo era ciclo básico y solo 739, era ciclo superior. Es decir, el abandono era constitutivo del propio nivel. Por eso la obligatoriedad interpretó principalmente al Estado en cómo generar condiciones para que todos los chicos que empiezan, puedan terminar. Obviamente que cuando uno va planteando la estructura de la escuela secundaria, implica que la institución de políticas públicas no inicia con la obligatoriedad del criterio. Tiene una historia. Una historia que está tallada en las instituciones y en los sujetos. Esta ley nacional tiene una ley anterior, que es la ley federal, que no solo había partido en dos de la escuela secundaria, sino que también el trabajo docente en algunos casos había sido lo que se denominaba una recogración. Docentes que habían decidido, estudiado sobre determinado campo disciplinar y después tuvieron que enseñar otro para lo cual no estaban formados, ni lo habían elegido. Por eso generar esa obligatoriedad, pensar en la estructura del nivel, pensar en cuáles son los saberes socialmente que deben enseñarse en la escuela, implicó discusiones profundas. Las políticas públicas tienen distintos modos de desarrollarse. Por un lado puede ser con otros o, por el contrario, pueden tomarse esas definiciones que se implementan en el conjunto de las escuelas. Por eso para mí uno de los ejes es cómo se definen las políticas públicas, dónde incluyen el trabajo docente y qué implica esa discusión de políticas públicas. Obviamente que esos ejes, y escuchándolo a Daniel, están vinculados con escenarios. Principalmente es porque cuando uno plantea sobre un nivel de alta complicidad como el nivel secundario, no solamente uno piensa en un horizonte de sentido, sino ese proceso de cambio, de implementación de la obligatoriedad, es también sobre la base de las posiciones que están, y los docentes, y los puestos de trabajo que se tienen. Por eso cuando uno discute esa política pública, cuando uno discute los diseños publiculares, uno lo que está discutiendo es el sentido, está discutiendo presupuesto, está discutiendo puestos de trabajo. Eso implica que uno destina cuáles son los criterios, y ahí es la tensión que quiero presentar, cuando uno define políticas públicas y pone como criterio cómo acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes, cómo los procesos de cambio no afectan derechos laborales de los docentes, y cómo a su vez esos procesos de cambio no impactan o no atraviesan historias institucionales. Principalmente porque hay esas historias anteriores que uno analiza en el nivel secundario, en el siglo XX, es uno de los niveles que es atravesado por distintas reformas. En realidad, cuando uno analiza esas reformas, lo que se pone en discusión es dónde estaban los mecanismos de selección. Plantear esos criterios implicaron fuertemente en definiciones políticas que implicaban tomar en cuenta los derechos laborales. Y eso impacta y pone en tensión cuál es la escuela secundaria que queremos, cuál es la posible y cuál es el superior horizonte de ese sentido. ¿Por qué planteo esto? Porque lo pongo en tensión con definiciones que se están llevando a cabo, no solamente que no es con otros, sino que se empiezan a plantear categorías como para el futuro, cuando en realidad tenemos que discutir cuál es ese futuro que queremos para el país, para la escuela, para los jóvenes. Seguramente, el futuro que muchos de nosotros pensamos no es el futuro que quieren otros. Cuando uno piensa en ese horizonte de sentido, está pensando en la categoría de futuro y va viendo cuáles son las definiciones de política pública que pueden ir llevando a alcanzar ese futuro esperado. Por eso los puestos de trabajo tienen que ver. Por eso, cuando uno define esas políticas públicas, uno debe discutir con los distintos sectores. Con el sistema educativo, con los gremios docentes, con el sector productivo, con las universidades. Con cada uno de esos sectores que hacen, no solamente la cotidianeidad terescolar, sino que también acompañan en esa cotidianeidad terescolar. Desde ese lugar, la escuela secundaria, necesariamente este modelo de escuela secundaria está agotado. Si uno tuviera que analizar a partir de la legislación y la implementación de la ley nacional, yo lo planteo en términos de etapas. Hubo una primera etapa de poder garantizar el derecho, que tenía que ver con cómo trabajamos la obligatoriedad, que aún falta mucho por alcanzar. Cuando uno mira los datos, hay muchos chicos que se incorporaron al nivel secundario, y muchos de ellos representan una primera generación familiar, pero muchos otros todavía no están con la voz en la gana, siguen abandonando tempranamente. No solamente uno piensa en ese marco, sino que el modelo, en términos estructurales, reproduce la vieja escuela secundaria atravesada por la obligatoriedad que hoy establece la ley. En su forma principalmente organizativa, en la moción curricular, en el régimen académico, así como los diseños curriculares organizan la enseñanza, el régimen académico también organiza las trayectorias educativas de los estudiantes y las autoridades. Por eso este modelo no responde, y hay que seguir trabajando y profundizando cuál es la escuela secundaria para estas culturas juveniles. Cuál es la organización institucional y cuál es el lugar de los docentes en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. Ahora estamos en un momento de tensión. ¿Por qué los cambios cuando son estructurales, y me refiero a la obligatoriedad, llevan mucho tiempo? Porque las posiciones de organización están no solamente naturalizadas, sino que no hay disposiciones a generar condiciones para garantizar la obligatoriedad y el ingreso y la permanencia y el ingreso de los estudiantes. Por eso yo incorporo que hay procesos sociales y culturales en la obligatoriedad de la secundaria. Hay también una vinculación de la formación docente de los profesores para una secundaria, que es para una secundaria obligatoria, donde el modelo existente tenemos que seguir discutiéndolo. Y la tensión que tenemos ahora es que discutir esa discusión es primero para que no modifiquen determinadas cuestiones, cuestiones que dejan por fuera las cuestiones que iban hacia cuestiones más profundas. Yo voy a tocar lo de Daniel porque lo vinculé con algo que planteé en los jefes. Recién, solo con 10 años de implementación de la ley, se había avanzado en no subir algunos marcos de confianza con los profesores y las profesoras en la ley del secundario. Digo, se habían iniciado marcos de confianza porque son los mismos sujetos que se habían preparado para dar francés y terminar adorando tecnología. Son los mismos sujetos que habían elegido ser profesores de literatura y tenían que terminar dando informática. Entonces, los marcos de confianza en términos de políticas públicas implicaban dar discusiones con participación de los distintos sectores para poder pensar juntos el horizonte del sentido. Cambios tan profundos requieren tiempos. Los tiempos políticos no acompañan los tiempos de los procesos y de los, justamente, de los procesos que se dan hacia el interior de la escuela. Agrego, además, que ese sello selectivo está instalado en el sentido con un escolar porque rápidamente procesos de cambio vuelven a reponer no sólo desde las políticas públicas la meritocracia que se habían dado determinadas discusiones, sino vuelven a reponer miradas nostálgicas de volver a seleccionar a los mejores. La escuela secundaria puso con la legislación que no era sólo la ley nacional, sino un conjunto de legislaciones como la ley de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que implicaba un cambio de paradigma cultural. Políticas públicas que establecían horizontes de sentido. Ahora, eso no implicó que las prácticas cotidianas a la escuela acompañaran en su conjunto determinadas cuestiones que tienen que ver con el nivel secundario. Por eso pongo los puestos del trabajo, por eso las discusiones es con los docentes, por eso en ese sentido cuando uno analiza lo que está sucediendo con eso puse las tensiones que se están dando, es como en el eje central es como parar determinadas cuestiones que todavía no se habían instalado para la discusión y para la maturización. Si hay algo que es claro, el modelo de la escuela secundaria no responde a los tiempos contemporáneos, porque no responde a su organización institucional, los tiempos y los espacios escolares, la organización por secciones, la carrera docente y el saludo del docente respondiendo a las características y a derechos conquistados, cómo se accede a los cargos perácticos, cuál es el lugar de los supervisores en los procesos. Hoy por hoy la escuela secundaria que tiene como marca la complejidad aún ha profundizado su complejidad porque comienza a ser digamos nuevamente revisada tomando otros patrones que vuelven a instalar aquello que se estaba discutiendo. Como el tiempo es corto, a mí me interesaba señalar algunas preocupaciones. Algunas preocupaciones que tienen que ver en algunos lugares con ausencias de categorías en el discurso público, en el discurso de las políticas públicas que se están discutiendo y en algunos casos implementando. En primer lugar, la ausencia de la categoría de derechos, dejar de hablar de políticas universales, la falta de explicitación del financiamiento para poder desarrollar políticas públicas destinadas para el nivel. Discutimos la incorporación de nuevos perfiles, fundaciones y organizaciones subpargamentales cuando todavía no se completaron las plantas o meros funcionales de esa escuela obligatoria que implicaba mayores esfuerzos presupuestarios, capacitación de los recursos existentes y la incorporación de otros puestos de trabajo. Hay también limitaciones en las mesas de cojeción donde se discutían así como no habla en términos de políticas nacionales las paritarias en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires las mesas de cojeción tenía que ver con discutir los avances de las políticas que se implementaban en el nivel. La definición también de cambios en términos curriculares sin la consulta de los distintos sectores. La incorporación de la tecnología como la respuesta casi mágica a los procesos educativos. La incorporación de instalándose esta idea del liberalismo y el dependedorismo como una forma de respuesta a los tiempos que estamos viviendo. La oferta de despolicización de la escuela cuando la escuela la enseñanza es un acto ético y político cada decisión que los docentes toman está vinculada con la dimensión política de la educación. No solamente el desantelamiento en las estructuras pero sí la vinculación de un mercado educativo en términos también de la capacitación de los docentes y nuevamente la instalación de la búsqueda de los jóvenes talentosos y ahí lo digo en dos dimensiones. No solamente estos jóvenes talentosos refiriéndome a los estudiantes y a las estudiantes sino los jóvenes talentosos y pongo el énfasis en los jóvenes que están teniendo la responsabilidad política de llevar adelante las políticas públicas en las distintas direcciones en este caso de la dirección general sin conocimiento de esta complicidad y en muchos casos del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Por eso creo que estamos en un momento de alta complicidad no solamente porque desde cada uno de los lugares desde la legislación desde la definición de los análisis de las políticas públicas desde las resistencias estos son tiempos que nos demandan a nosotros una profundización más mayor de las reflexiones creo que no son tiempos solamente de decir esto no esto no esta política no esta política tampoco sino que podamos tener análisis mucho más profundo porque la escuela secundaria en este contexto pero esta escuela secundaria no está respondiendo a las necesidades ni de los profesores ni de los estudiantes por eso requiere la profundización de las discusiones por eso requiere que nosotros podamos tener la mirada propositiva de cómo pensamos la escuela secundaria para tener los argumentos sólidos para las políticas que se implementan pero principalmente cuál es el horizonte de sentido de la escuela secundaria para que dé respuesta a los estudiantes pero que dé respuesta al modelo de país que nosotros queremos dar como de discusión nosotros sabemos que el modelo educativo está en relación con el modelo de Estado ahora nosotros no nos podemos quedar en pensar la escuela secundaria por fuera del análisis de la política pública que se lleva adelante por eso cuando uno analiza la obligatoriedad habla justamente de que tan solo tiene 10 años todavía hay mucho camino por recorrer para garantizar el derecho principalmente porque cuando uno mira los datos el 50% de los estudiantes no se recibe en tiempo y forma pero cuando uno analiza el censo cuando pasan dos años el 80% de los estudiantes termina evidentemente el tiempo escolar el tiempo institucional también debemos revisarlo como organizamos la estructura del sistema pero como damos discusiones que si queremos una escuela secundaria que responda a las necesidades también tiene que tener otras dimensiones para que la respuesta por ejemplo lo presupuestario nosotros podemos pensar en mejor educación en más capacitación en más docentes en la formación de los docentes pero eso tiene que ser no de manera fragmentada sino de una comunidad integral primero de tener y de tener claro cuál es la escena secundaria que nosotros necesitamos para este tiempo histórico para dar respuesta a estas culturas juveniles y que va a ser por estos docentes que tenemos los modelos teóricos no sirven para poder establecer esos horizontes de sentido pero cuando uno discute puestos de trabajo está pensando en un modelo de escuela con estos docentes y con los que vengan con derechos laborales adquiridos que hay que respetar por eso hay que discutir con otros eso es más complejo es más difícil y lleva tiempo que trasciende los tiempos políticos de cada una de las gestiones ahora son discusiones estructurales la escuela secundaria requiere discusiones estructurales por eso con todo lo que agravizó en la historia la escuela secundaria no puede seguir soportando políticas de abarillaje que se buscan pero que escondan que llamen la atención pero se queden a mitad de camino que volvamos a tener políticas destinadas a una dos veinte o quince escuelas cuando tenemos tres mil que están esperando por eso la mirada es integral por eso no podemos pensar en la formación docente sin analizar cuál es la estructura de la escuela qué vamos a enseñar y cuáles son los otros agentes que enseñan para poder unir en diálogo en ese contrato que hay que volver a hacer a veces yo discuto mucho cuando a la escuela se la castiga obviamente que hay que discutir a la escuela obviamente que ese dispositivo tan exitoso respondió a determinado momento histórico ahora también discuto a aquellos que hablan de que hay nuevos jóvenes en la escuela no son nuevos públicos esos jóvenes estaban antes pero no estaban en la escuela o el propio dispositivo los había dejado afuera por eso tenemos un ejercicio político muy fuerte en ese sentido por eso la escuela va construyendo como puede y de donde puede y desde ese lugar de obligatoriedad se repiensa cada día ahora entra en tensión con políticas que vuelven a elegir a los mejores donde los programas son los abanderados donde un millón seiscientos mil estudiantes se liga veinticinco y donde entra en una profunda contradicción cuando una ley se dice que es para todos y ahora se hace elegir solo algunos cuando uno recorre las escuelas ve el esfuerzo de los docentes por generar condiciones lo que uno le implica es como revisamos un modelo que incluya a todos que revise y vuelva a poner el conocimiento como este a la enseñanza como protagonista y no profundizando las individualidades que cuando los chicos salen de la escuela o cuando miran la tele no solo que la legitiman sino que la profundizan esas son parte de las contradicciones que se dan en el todos los días de la escuela por eso dejo estos ejes para discutir me parece que nosotros tenemos desde las universidades desde la investigación desde los encuentros que los docentes realizan son más las preocupaciones que las certezas no me gusta la incertidumbre pero son los tiempos que nos tocan vivir vivimos otros tiempos de incertidumbre y sabemos hacia donde nos llevaron ahora nosotros tenemos algunas certezas para las cuales tenemos que dar esas discusiones la escuela sigue viviendo presente a pesar de todo se van recibiendo más jóvenes pero van quedando nuevamente jóvenes en el camino por eso la estructura y el modelo hay que profundizarlo y las discusiones en esos escenarios que hoy fueron descritos son la responsabilidad político-pedagógica que tenemos desde cada lugar en el que estamos muchas gracias y